Con motivo de Expo Calamocha, la Sociedad Cultural y Deportiva vuelve a celebrar el certamen Calamocha con Humor. Es la tercera vez que organizan esta actividad que va a contar con tres monologuistas de reconocimiento nacional. El viernes a las 11 de la noche actuará en el Teatro Auditorio el humorista Iñaki Urrutia y el sábado a la misma hora estarán en Calamocha JJ Vaquero y Nacho García. Las entradas cuestan 10 euros para el viernes y 15 para el sábado y ya pueden adquirirlas en las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha. Con la celebración de este certamen se adelanta la sesión de cine de la noche del sábado 2 de noviembre al jueves 31 de octubre. Así que ese día, el jueves, se proyectará a las 10 y media de la noche la película El Gran Gatsby. Sin embargo, antes de dejar de hablar del cine, queremos mostrarles unas imágenes que se han captado allí esta misma mañana. Así estaba el interior del Teatro Auditorio de Calamocha después de la sesión del cine de las 10 del sábado. Las personas que se sentaron en las primeras filas dejaron así sus butacas. Cáscaras de pipas, palomitas, plásticos, latas de bebidas, papeles, bricks de zumos. El ayuntamiento tiene una empresa que limpia todos los lunes el edificio y ya está solventado, pero tenemos que ser conscientes de que es un edificio público y que todo aquel que disfrute, ya sea pagando o gratis, tiene el deber de hacer un uso correcto de él. Por eso, responsabilidad de todos es cuidarlo y respetarlo.